Muy bien, vamos a continuar entonces con la capacitación. Vamos a darle el contexto de esta herramienta de WhatsApp, que es súper importante para que nosotros sepamos para qué se usa la herramienta. Es importante que nosotros sepamos este dibujito, el embudo de ventas online, que son los principios del marketing digital. Ya, los principios del marketing digital están compuestos por atracción, interacción, conversión y fidelización. Es decir, cuando nosotros vamos a empezar a vender por internet, lo primero que tenemos que hacer no es justamente vender. En realidad vender, como ven, es un tercer paso. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a la mayor cantidad de personas. Es decir, buscar generar atracción, buscar generar tráfico. Para ello, para buscar generar atracción, para buscar generar tráfico, nosotros tenemos dos formas de llegar a la mayor cantidad de personas. A través del tráfico orgánico y a través del tráfico pagado. A través del tráfico orgánico, tenemos diferentes herramientas. Tenemos la Marketplace para publicitar nuestros productos. Tenemos el TikTok. Tenemos, es decir, tenemos Instagram. Tenemos una página web. Podemos hacer una página web y hacer estrategia SEO. O tenemos Google My Business. Ya estas, todas estas herramientas no necesitan que nosotros invirtamos dinero. No necesita que nosotros vamos a la Marketplace y publicamos. Vamos al TikTok, vamos creando contenido, generando comunidad. Y recién ahí ya la gente va a ir preguntando por nuestro servicio. Lo mismo en Instagram. Lo mismo en una página web. Vamos creando artículos, realizando estrategias de SEO y posicionamiento. Y de ahí la gente nos va conociendo. Entonces, ese tipo de tráfico, esa gente que llega a nosotros a través de esas herramientas en las que no pagamos, se llama tráfico orgánico. En el tráfico orgánico, nosotros no invertimos dinero, pero sí invertimos tiempo en realizar publicaciones, tiempo en crear contenidos. Y los resultados suelen ser a mediano y largo plazo. Es decir, ya por ejemplo en TikTok, cuando ya tú empiezas a tener una comunidad grande, recién empiezas o la logras con un video viral, recién ahí empiezas a tener gente interesada en tu producto o servicio. Pero hay otra forma de llegar a una gran cantidad de personas. Hay otra forma de generar tráfico que se llama el tráfico pagado. En el tráfico pagado, sí requerimos nosotros invertir dinero en publicidad. Las herramientas más conocidas para invertir dinero en publicidad son Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads. El TikTok Ads recién está llegando a Bolivia y con una versión beta. En Google Ads se necesita tener una página web y se necesita trabajar retornos de inversión, trabajar en productos que tengan retorno de inversión alto. Y el más conocido es Facebook Ads, ¿no? Donde ahí sí hacemos publicidad. Ahora bien, cualquiera de todas estas herramientas que nosotros usamos, la usamos para llegar a la mayor cantidad de personas, ¿ya? Entonces, es importante saber que WhatsApp no es una herramienta de tráfico. WhatsApp no nos va a permitir llegar a una ya gran cantidad de personas. Es decir, no hacemos publicaciones para llegar a nuevas personas. WhatsApp trabaja más o menos con nuestros clientes existentes o con nuestros clientes potenciales actuales. Entonces, es necesario saber esta parte de tráfico. Es decir, que la primera etapa de una venta online, de llegar a la mayor cantidad de personas, nos sirve para llevar a las personas a la siguiente etapa, que es la interacción. Es decir, de atracción, las personas tienen que pasar a la fase de interacción. Yo hago una publicidad en Facebook y tengo que tener claro que a esas personas la tengo que llevar a WhatsApp. Hago contenido en TikTok y tengo que tener claro que tengo que llevar a esas personas a WhatsApp. ¿Para qué? Para que aquí se genere interacción. En esa fase de interacción, nosotros vamos a buscar de generar confianza con el cliente. Ya hay muchos canales de interacción. Podemos nosotros generar interacción con el cliente a través de un e-commerce. Tenemos que tener, podemos generar conversación o confianza con el cliente a través de email marketing, a través de Box de Messenger o a través de WhatsApp, ¿ya? Que acá para Latinoamérica, especialmente, la herramienta más importante para generar confianza con el cliente es WhatsApp. ¿Ya? Entonces, resumiendo. Te van a ir llegando conversaciones gracias a la publicidad que tú estás haciendo en Facebook. Esas conversaciones las tienes que, las vas a ir generando en WhatsApp, ¿ya? De esas conversaciones que tú vas a ir generando en WhatsApp, algunas, muy pocas, es decir, se logran en ventas, ¿no? Es decir, tú mandas, vamos acá, vamos acá. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, tenemos acá a las personas que van preguntando por la publicidad que aparece en Facebook. Quiero más información del plan intersatelital, quiero más información de esta propiedad, quiero más información de sus donas, etc. Y tú agarras, le das la información a las personas y te dejan en visto, la gran mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya nosotros empezamos a decir, pucha, la gente que nos llega es pura pregunta, gente preguntona, la gente que nos llega no quiere comprar y todo lo que podemos escuchar y lo que podemos vivir. Entonces, es acá donde entra en juego la herramienta MAPSE en esta fase, en la fase de tratar de lograr cierres de ventas, MAPSE CRM Plus. Porque a partir de un CRM es que nosotros, a partir de un seguimiento adecuado, es que nosotros podemos lograr una mayor conversión. Hay un principio en las ventas que está muy claro que dice, el 70% de las ventas se logra después del quinto contacto. Y muchas veces nosotros nos quedamos acá, justamente nos quedamos con los clientes mandándole esta primera información. No intentamos hacer más, 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 generar más conversaciones. Ya, entonces, para lograr mayor conversación, justamente aquí está nuestra herramienta de CRM. Y después viene la fase de fidelización, donde la fase de fidelización es tratar de que la gente nos vuelva a comprar o recomiende nuestros productos. Entonces, ya estando claros, para qué sirve nuestra herramienta de MAPSE CRM Plus, podemos nosotros trabajar acá. Ya, trabajar acá en nuestro sistema. Bien. Empecemos, entonces. Vamos a hacer todo este proceso de manera automatizada. ¿Cuál va a ser el proceso óptimo para que ustedes puedan vender por WhatsApp? De manera avanzada. Primer paso, tener claro que la mayoría de nuestros clientes van a llegar por la publicidad de Facebook Ads. En esta publicidad de Facebook Ads, debemos personalizar el saludo que nos darán los clientes. Ya. Fíjense acá. Miren, acá dice, hola, quiero más información sobre el curso online Facebook Ads para negocios. Acá nos dicen, bueno, pareciera que era de WhatsApp. Este es Facebook. Quiero más información del curso presidencial Facebook Ads para negocios. Quiero más información del curso online ventas por WhatsApp. ¿Ven? Entonces, ¿qué? Tenemos que tener claro nosotros qué es lo que vendemos. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer, ya. Lo que tenemos que hacer, dice aquí, personalizar el saludo que nos darán los clientes. ¿Dónde personalizamos ese saludo? Esto ya tiene que ver mucho más con Facebook Ads, pero justo la mayoría de los negocios que nosotros tenemos hacen campañas de Facebook Ads. Entonces, nos vamos aquí, fíjense. Cuando ustedes hagan anuncios en Facebook Ads o la persona que le mande los anuncios, le van a indicar que ya esa persona tiene que configurar en la plantilla de mensajes este saludo. Bueno, quiero más información del curso tantos, etcétera. ¿Ya? Importante, entonces, que en el anuncio de Facebook ya venga esa plantilla. Muy bien. Ahora, segundo paso. Tengo que tener creadas las etiquetas y o pestañas que corresponden a mis productos o servicios. Miren. Ahora, esto me da pie a enseñarles la opción pestañas. Aquí está. Fernando, una consultita. Sí. Este Word que estás llevando, llenando este documento, ¿no lo vas a pasar? Sí, sí, se los voy a pasar. Vaya. Ok, gracias. Ya. Este es el modelo Mapse para vender por WhatsApp. ¿Ya? Bien, tenemos acá esta opción transmisiones. Ya se los había enseñado de pasadita para que funcionaran los envíos. Después lo vamos a repasar. Tenemos la opción pestañas. ¿Ya? La opción pestañas nos va a permitir a nosotros, es lo mismo que la opción etiquetas en WhatsApp Business. Nos va a permitir clasificar a los clientes de acuerdo al producto o servicio que preguntaron. Igual, nos va a permitir clasificar de acuerdo a las etapas del embudo de ventas en las que estaban o de acuerdo al nivel de seguimiento. De acuerdo a lo que ustedes consideren la forma en que van a clasificar a los clientes. Para eso sirve la opción pestañas. Entonces, viene por defecto en la opción pestañas, la pestaña no leído, cara a cara, grupos esperando respuesta a negocio oficial. ¿En qué consiste en realidad? Cara a cara significa todas las personas que usan, que no están usando WhatsApp Business y no están usando el WhatsApp normal. Y negocio son todas las personas que están usando el WhatsApp Business. O sea, son datos irrelevantes para nuestro modelo. Lo que vamos a hacer acá es irnos a la opción pestañas y ocultar las pestañas que no son necesarias. Ejemplo, cara a cara, la ocultamos. Esperando respuesta, la ocultamos. Negocio, lo ocultamos. Oficial, lo ocultamos. Ya, solamente a mí me gusta de las pestañas que vienen por predeterminada, usar la no leído y usar la de grupos. Ya. Ya. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a añadir pestañas porque les he mencionado acá. Tengo que tener creadas las etiquetas y o pestañas que correspondan a mis productos o servicios. Entonces acá voy a dar clic en la opción añadir pestaña y voy a colocar Facebook presencial. Lo voy a abreviar. O sea, ustedes tienen que colocar sus propiedades, sus inmuebles que tienen en inventario o tienen que colocar los planes. WhatsApp presencial. Que correspondan. Vamos a colocar. Fernando, un favorcito. Yo no sé si es que he tocado algo o es que la pantalla está bien chiquitita. Ahora no se puede ver. No se puede ver. Ah, ya. Seguramente lo has minimizado. No. A ver, compárteme tu pantalla, por favor. Ay, por favor. Agradezco. A ver, compárteme un segundo. Ok. Mira. Otra vez lo cerrado. Vamos a quitarlo. Mira. No quiere abrir. Se puede dejar de compartir. Sí, claro, aquí, a ver. ¿Por qué? Ya no sé qué he hecho. A ver, de nuevo, le voy a poner detener y ahora vuelvo a compartir. Ya está. Ya, ahora. Cron, ahora. Ya está. Ah, pero, a ver, déjame un ratito el control. Sí, por favor. Gracias. 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 A ver, salga y vuelva a entrar, por favor, María Luz. Ya, ok, gracias. 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 WhatsApp. Gracias. 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 tweets. Amazonbus. Gracias. WhatsApp presencial, facebook, online. WhatsApp, online. guardamos. Listo. Bien, ahora, ya hemos cumplido entonces nuestro segundo paso que en el método que es crear pestañas tercer paso nos vamos a la opción perdón por interrumpir a ver estoy tratando de visualizar todo y tengo una pregunta espero que no sea muy tonta hacemos la campaña empieza un poco, alguien nos dice hola, me interesa el curso por Facebook Ads hay manera de que nosotros en nuestro Excel tengamos una variable o variante 5 digamos que diga cuando nos entra un mensaje que ya sabemos si hacemos campaña por un solo producto nos van a decir estoy interesado por Facebook Ads hay manera de que pongamos una variable para que cuando nos entre ese mensaje haya un envío automático digamos en mi caso específico soy inmobiliario y digo venta de departamento de un dormitorio esa es mi campaña cuando me diga cuando me digan hola estoy interesado en el departamento de un dormitorio hay manera de que automáticamente envíe descripción fotos de mi producto sí a eso apunto eso vamos a hacer acá vendido tu curso conmigo amigo gracias vamos a seguir charlando perfecto muchas gracias bien entonces lo tenemos acá configurado luego ya hemos visto la opción pestañas luego tenemos la opción plantillas entonces para qué nos sirven estas plantillas más que todo es como una biblioteca de nuestras imágenes y nuestros y nuestros textos para poder ir teniéndolos ahí por si se necesita en algún momento entonces acá por ejemplo tenemos el curso modalidad virtual de Facebook Ads entonces yo voy a copiar esto ya y este modalidad virtual de WhatsApp voy a copiarlo es decir tienen que tener ya ustedes unas diferentes plantillas y modalidad online modalidad virtual y por aquí tenían presencial esas tres plantillas voy a poner ok y el saludo más ya entonces acá tenemos las plantillas esto nos sirve para ir guardando nuestros speaks nuestros guiones ¿no? entonces acá por ejemplo Facebook online y copio el mensaje que tenía por acá de guardo guardo mi plantilla de WhatsApp online guardo mi plantilla de Facebook presencial ya entonces para eso sirve esta opción plantillas sirve para ir guardando nuestros discursos y tenerlos disponibles o editarlos sobre la marcha para para otros usos entonces el cuarto paso en nuestro método perdón el tercer paso en nuestro método es tener creadas crear las plantillas de respuesta más utilizadas para la gente más utilizadas y aquí entonces vamos a poner un ejemplito de la plantilla para ponerlo al Word ahora aquí viene justamente lo que le mencionábamos a Guillermo ya tenemos el material listo ya tenemos hemos preparado aquí nuestro anuncio para que la gente salude con una cierta frase hemos preparado las pestañas o las etiquetas para que vayan ahí cuando la gente pregunte y tenemos la opción flujo de trabajo entonces ¿qué nos va a permitir la opción flujo de trabajo? agregar flujo de trabajo y vamos a configurar por ejemplo acá en nuestro administrador de anuncios estaba configurado para que la gente entre con la palabra WhatsApp para negocios me dicen si se está entrecortando siento que el internet se está bajando la velocidad ya entonces bueno esto si entonces al mismo tiempo tu plataforma está actuando como actuando como como la respuesta automática de los bots si con la respuesta automática de bots al mismo tiempo y al mismo tiempo es CRM muy bueno muy bueno gracias entonces acá el cliente dice curso online de venta por WhatsApp esto me va a decir el cliente curso online de venta por WhatsApp me voy acá a flujo de trabajo y vamos a poner WhatsApp online le voy a poner este este nombre es para mí solamente el flujo de trabajo ese es para mí entonces ¿qué hago acá? ejecutar para palabra clave seleccionada entonces tenemos el nombre del flujo de trabajo se va a identificar uno a uno ejecutar para palabra clave añadir palabra clave entonces yo aquí le añado la palabra clave curso online de ventas por WhatsApp y ya o directamente puedo decirle que me diga la palabra online de ventas o que me diga ventas por WhatsApp pero ahí sí que se puede confundir con ventas por WhatsApp presenciales entonces yo tendría que configurar mi frase en el administrador de anuncio para que no se confunda es decir entonces yo si por ejemplo voy a vender una propiedad de una casa del condominio Sevilla pongo casa en condominio Sevilla o que diga la palabra Sevilla ya puede ser suficiente si no tengo muchas casas ahí entonces acá yo añado las palabras por las cuales va a actuar el robot luego añado la condición por ejemplo coincidencia de palabra completa que comience con la palabra o que contenga la palabra entonces yo voy a poner que contenga la palabra y luego damos seleccionamos por ejemplo que distingue entre mayúsculas y minúsculas no es necesario no importa que la escriba con mayúscula con minúscula mezclado igual que el robot actúe responder en un día específico no lo activamos porque queremos que actúe conforme vayan entrando las conversaciones recuento de ejecución de flujo de trabajo es decir cuántas veces va a actuar el bot si me dicen esa frase entonces por ejemplo si yo hubiera puesto una frase muy facilita como ventas si la gente en la conversación otra vez dice ventas yo puedo bloquear para que el bot solamente una vez nomás me ejecute el bot y si la persona dijo ventas otra vez ya no ya no salte el bot que voy a configurar entonces para eso sirve la opción recuento de ejecución de flujo de trabajo luego podemos nosotros enviar mensaje mostrar estado de escritura es decir va a aparecer como si nosotros estuviéramos escribiendo en una conversación o si nosotros estamos ya atendiendo manualmente a los clientes y estamos con la conversación podemos poner no ejecutar cuando la conversación de chat está abierta si estamos conversando con el cliente el bot no va a funcionar y podemos marcar la conversación esta conversación el cliente la puede ver como si nosotros hubiéramos leído esa conversación marcar la conversación como leída o no marcarla también podemos tener esa opción entonces ven como está trabajando el flujo acá ya entonces configuramos la frase primero podemos decirle aquí el saludo bienvenido a Mapse enseguida le enviamos la información le mandamos un saludo podemos hacer que espera unos 10 segundos a unos 15 segundos damos clic aquí en la siguiente opción que dice agregar mensaje le damos clic en agregar mensaje y podemos decirle a los clientes si preguntó por ventas por Whatsapp online acá yo tengo la opción seleccionar plantillas Whatsapp online y ya está la plantilla ven ya está entonces tenemos voy a habilitar una nueva pizarrita aquí no puedo editar solo visualización tenemos que la persona ve tu anuncio en Facebook ve tu anuncio en Facebook y automáticamente ya va a Whatsapp con el saludo el sistema Mapse lo que va a hacer es ya responderle a este saludo y darle la información y acá cuando estamos trabajando el flujo tenemos lo siguiente tenemos la opción acciones de pestaña personalizada y cuando este cliente preguntó por Whatsapp online automáticamente agregar contacto a la pestaña Whatsapp online o también automáticamente a la etiqueta Whatsapp online a los dos puede ser o uno de los dos puede ser los dos no hay problema y lo guardo entonces este mismo flujo de trabajo lo puedo hacer para online para Facebook online repito rápidamente nombre del flujo de trabajo Facebook online la frase es la frase la que me tendría que acordar para poner acá curso online Facebook y la otra es curso presencial entonces me voy a flujo de trabajo agregar flujo de trabajo Facebook online curso online Facebook ads que contenga la palabra que se ejecute una sola vez saludamos en un momento le enviamos la información agregar mensaje que espere de 10 a 15 segundos y en el mensaje 2 seleccionar plantilla Facebook online acciones de pestaña personalizada que le agregue el contacto a Facebook online y también a etiquetas agregar a la etiqueta whatsapp no facebook online guardamos ya vamos a poner a prueba le voy a poner la frase quiero información del curso online fíjense incluso pueden ponerle ustedes a prueba esa es la frase lo ponemos a prueba lo ponemos también ahora no 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 Pueden escribir un WhatsApp ahí ese número. Pueden escribir un WhatsApp ahí ese número. Esperemos de 10 a 15 segundos. Ese señor ahorita está escribiendo, le está saludando. Nuevamente de 10 a 15 segundos. Y le envía la información. Y no solo eso. Una vez que ya le envió la información, miren, ya me lo etiquetó. Ahí está, marcadito la etiqueta, con amarillito. Si yo le doy clic aquí en la opción editar etiqueta. Ahí me puedo dar cuenta que está etiquetado como Facebook Online. Y al mismo tiempo, ya lo etiquetó aquí en Facebook Online, en la pestaña Facebook Online. Y aquí se van a ir acumulando todos los clientes que pertenecen a ese... a ese producto o servicio por el cual han preguntado. Entonces, eso es lo que tiene que ver con nuestro cuarto paso del método MAPSE. crear el flujo de trabajo para que responda con el saludo y la información y automáticamente le etiquete o le clasifique en una pestaña al cliente que viene preguntando. Eso es entonces una forma que tenemos para trabajar con MAPSE en BIOS, con MAPSE CRM Plus.